Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, yo soy funcionario de Promperú, me dedico a la parte de facilitación de exportaciones. Directamente veo la parte de logística de Habana, ya recordando ahí con el doctor Daniel, que ya tenemos cinco años trabajando acá en Promperú. Yo vengo del sector privado, he sido agente de Habana, de profesión, todavía lo sigo haciendo. Vamos a ver un poco las tendencias de logística de exportación hacia el futuro. En este caso, el índice que tenemos para el día de hoy es entender lo que es logística y cómo ha ido cambiando en el tiempo su concepto, los objetivos y metas que tiene, las estrategias, la finalidad es por qué fue creado en estos conceptos, en el tiempo la logística ha cambiado, ahora intenta ser más seguro, integrarlo con todos los operadores de comercio exterior, tener un aspecto de brindar información la más real en un tiempo exacto al cliente, tener una trazabilidad, es decir, tener una secuencia de dónde fue el origen de la mercancía hasta dónde fue entregado y a qué hora fue entregada la mercancía. La tecnología que viene a ser el pulmón principal del aspecto logístico, la logística inversa y la logística verde hacia dónde va en estos tiempos. La logística en este tiempo tiene tres puntos importantes, lo que es la planificación, la implementación y el control. Hablemos un poco de la planificación. Para muchos de nosotros que estamos en este negocio es un listado de actividades con el fin y objetivo de cumplirlo en un determinado tiempo. Este listado de actividades, ¿qué tiene que hacer? Es como, por ejemplo, levantarse temprano, a qué hora te vas a levantar, a qué hora vas a desayunar, a qué hora vas a llegar a tu casa, al trabajo. Todo eso lo estás planificando. Ahora, implementar esta planificación la puedes hacer mediante una agenda o mediante ahora que tienes un sistema que se llama un EVP o también lo que tienes acá en tu sistema Outlook. Todas las herramientas que te prende el mercado, ¿no? Eso lo tienes que implementarlo, llevarlo a cabo en el tiempo que te lo has establecido y controlarlo. ¿Cómo lo controlas? Ahora en el tiempo lo puedes controlar, es verificar lo que has planificado con lo que has implementado. En este caso, en este tiempo, está mediante un indicador de gestión que lo realizan normalmente con un sistema que se llaman los KPIs. Eso es lo que está en la tendencia, que nosotros tenemos que controlarlo y ver si somos eficientes. La logística, como definición, tiene dos tipos de flujos. Uno es el flujo de información, el otro es el flujo de los bienes. El flujo de información, ¿quién te lo da? El flujo de información te lo da el cliente. Es decir, de acuerdo a sus necesidades, él te establece lo que quiere en el mercado. Y el flujo de bienes es simplemente que tú tienes que estar al lado de un punto de origen hasta un punto de destino. Es el tu trabajo que tienes que valorizarlo como logístico o como empresario del futuro. Tus objetivos que tienes en este tiempo es tener un producto adecuado, la cantidad precisa en el momento exacto y al costo mínimo en el aspecto del envío. Ahí yo pongo unos cuadraditos que vienen a ser la flexibilidad. En este tiempo, ¿qué se llama flexibilidad? Yo lo pude estudiar o digamos interpretar que la flexibilidad es que la persona se tiene que adecuar los cambios que te ofrece el mercado. Es decir, si el cliente lo quiere un tipo de cajita chiquita o una cajita grande, tú te tienes que adecuar a esa necesidad. No es que tú le indiques al cliente, este es mi parámetro. No, el cliente te va a decir, yo lo quiero de acuerdo a estas características. Y tú tienes que venderlo en ese mercado. Esto, ¿dónde lo aprendí? Cuando vas a una feria internacional, el peruano, digamos, cuando va a una feria, dice, este es mi tipo de producto y este es el tipo de envase y embalaje que te lo puedo vender. Y el cliente dice, mira, el tip te recomienda, mira, ese tipo de envase o de embalaje que estás aplicando no es el adecuado y es el que no ingresa a este mercado. Te tienes que adecuar a este tipo de características. Entonces, el peruano dice, ah, esto no lo sabía. Entonces, se adecua a ese tipo de características y lo vuelve a enviar. Y ahí se da cuenta que se demoró dos o tres años y no interpretaba por qué no entraba a ese negocio. Y era simplemente que no se acostumbraba a lo que deseaba el cliente final. Otra cosa es la confiabilidad en el caso de entrega. Nosotros estamos muy acostumbrados a que a nosotros nos dicen tal hora, tal fecha, que tenemos que llegar a determinado mercado. ¿Y qué pasa? El peruano siempre llega un poco tarde. ¿Y dónde lo aprendemos? Simplemente mediante un sistema que se llama los contratos con penalidades. Muchas cláusulas que están en la parte inferior de todo contrato dicen penalidades. Y cuando yo, ¿de dónde lo he aprendido? Cuando estaba en un negocio que era un operador logístico. El operador logístico ahora ya te pone el cliente, un desprendedor de un contrato donde dice, mira, si no me cumples con la entrega en determinado tiempo, simplemente lo voy a descontar de tu factura. Ahí es donde uno aprende, digamos, con la experiencia. Entonces, la confiabilidad de entrega, ¿cómo va a estar ahora determinado? En base a los que tus problemas que tengas en cumplir con esa necesidad en el determinado tiempo que te lo exige el mercado. Otro es el tiempo de espera. El tiempo de espera, mejor dicho, en estos tiempos es cuánto es el tiempo que tienes que llegar a tu unidad de transporte a tu negocio. Dicemos, por ejemplo, en la parte marítima tienes que aprender, digamos, que el tiempo de tránsito para un determinado mercado está establecido por una ruta expresa. ¿Cuál es una ruta expresa? Una ruta regular. Es decir, si te dicen de acá hasta Europa, ¿cuánto es tu destino? ¿Cuánto te vas a demorar? Un promedio de 25 o 26 días. Ok, pero mi mercancía no puede resistir ese tiempo de tránsito. Entonces, tenemos que buscar un servicio express, que puede ser vía marítima, vía aérea, mediante un avión, o un transporte que solamente haga unas recaladas menores. Es como lo que está pasando ahorita. En el mercado hay una línea, no es por la publicidad, pero existe una línea que se llama Citray, que se está instalando en qué? En los puertos de Paita y en el puerto de Pisco. Yo veo mucho, digamos, noticias logísticas, y veo que en el puerto de Pisco ya se está sacando producto, digamos, producto de pesca, producto de uva, y esta línea que ofrece, en llegada, digamos, a Hamburgo, a Rotterdam, un tiempo de tránsito de 15 días. Si te dicen que normalmente el tiempo de tránsito regular de un transporte marítimo hasta Europa son 25 días, y esta línea te la ofrece a 15 días, entonces, ¿cómo lo hace? Simplemente que tiene puntos de transbordo menores, es decir, el puerto, el buque sale de Rotterdam y solamente hace escalada, ¿en dónde? En los puertos de Paita y de, digamos, de Pisco. Y de ahí, tranquilamente regresa a su punto de destino. Entonces, ahí lo que está haciendo es evitar de estar escalando por varios puntos y no bajar hasta la zona de, de que vendría a ser desde Iquique o Valparaíso. Y el último, esto es el aspecto de los inventarios. Es decir, ¿qué vienen a hacer los inventarios? Es tener la cantidad precisa de lo que requieres, no tener mucho producto o, digamos, tener lo necesario. La última vez nos reunimos con unos amigos a hacer una especie de, o estamos haciendo un proyecto, digamos, de inversión, y nos dimos cuenta, digamos, que el problema principal del peruano es que no tiene un buen control de sus inventarios. Por lo cual, ocasiona de que tengas un sobrecostos, ¿en qué? En mantener el producto, en mantener el producto adecuadamente, es decir, hacerle mantenimiento, estar que no le caiga polvo, que esté, que no pase el aspecto de perecimiento, o también, en este caso, que el producto no esté vencido. Todas esas cosas influyen en el costo. Y simplemente lo que te ocasiona es pérdida. Todas esas cosas tienes que manejarlo. Y esos son los objetivos que tienes que aprender en este tiempo. Las estrategias que viene a hacer y sobre lo que estamos basando ahora en el tiempo es, en el futuro, es brindar un buen servicio al cliente. El servicio al cliente, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Es en el tiempo de entrega que tienes que hacerlo a tu cliente. Es decir, si alguien te pide, ¿cómo se llama un buen servicio? Digamos, ustedes normalmente compran un producto que viene a ser un servicio express, que viene a ser una pizza, es un delivery. Es decir, el delivery está marcado en el tiempo de entrega, que viene a ser 30 minutos, que te entrega el producto, y está basado en la ubicación geográfica. Es decir, yo no te puedo por ser un servicio más alto si no estoy en una zona en que te puedo cumplir con ese requerimiento. Y sé cuánto es mi tiempo de preparación de ese producto. También es el transporte, tener la unidad de transporte adecuada para brindar ese servicio. Después, el control de inventarios. Y algo que siempre nos equivocamos en el Perú son los procesamiento de pedidos. Es llevar un orden de todos los pedidos que recibes y tenerlos mapeados en un sistema. Si puede ser un Excel, o puede ser en tu agenda, digamos, que tienes en tu celular. Pero tener todo, mapear todos los pedidos que tienes. El problema de nosotros es que cuando hacemos eso, no tenemos un registro, nos olvidamos de las cosas. Y, uy, tenía una agenda para tal día. Tenía que hacer tal cosa. Y ahí es donde nos ocasiona algunos problemas. La finalidad, en este caso, la parte logística es reducir costos. Es decir, reducir costos con la finalidad de ser eficientes en el tiempo. En el entorno que tenemos ahora en este negocio, tenemos un entorno tipo gobierno y un aspecto operativo. En el tipo gobierno tenemos el Estado, que viene a ser los ministerios. El ministerio que lo maneja son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior, el Mincetur. También está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora último, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está teniendo bastante desauge, está teniendo bastante representación en la parte del comercio exterior. ¿Por qué? Porque está abriendo lo que viene a ser el aspecto de las líneas aéreas. Si ustedes se dan cuenta, ahora los proyectos que estaban un poco atrapados, en este caso, algo así, ya están saliendo destrabados, como les han puesto la palabra ahora, digamos, en el aspecto del aéreo, cómo se llama que se va a abrir, digamos, el aspecto de la nueva, digamos, la nueva, cómo se llama, aspecto de ampliar el aeropuerto. El otro que es, cómo se llama, ahorita han abierto también la parte, si ustedes han escuchado, el Puente Gambetta, también ahora que está funcionando, también en este caso de mejorar, digamos, otros tipos de conexiones que no podríamos hacerlo, tener un nuevo, un nuevo, cómo se llama, pista aérea para el aspecto de Huancayo, que es la parte de Jauja. Entonces, eso que está permitiendo, digamos, que en el aspecto logístico se puedan incrementar las exportaciones. En el otro caso, está lo que viene a ser la Habana. La Habana tiene el aspecto de controlar el ingreso y salida de mercancías. Es una función principal y también el aspecto de recaudación. La parte de PROMPERU es un aspecto más de difusión, difundir, digamos, lo que hacemos en productos que tenemos de exportación. Llevar a ferias internacionales a las empresas, brindarles las capacidades empresariales en el aspecto de capacitaciones, en brindarles los contactos de comas exterior. Todo eso lo hacemos en CASOPROMPERU. Y en la parte privada, tenemos el aspecto conectivo, tenemos las cámaras de comercio, la Asociación Nacional de Industrias, las asociaciones, digamos, como ADES. Y los usuarios, en este caso, que son la parte operativa, son los exportadores e importadores de productos. Hace tiempo, estábamos viendo también en la parte de que simplemente, solamente los exportadores son los que tienen que hacer el giro del negocio. No, simplemente hay dos. Tú, como exportador, también necesitas insumos. ¿Cuáles son los insumos? Vienen a ser la materia prima que te permite hacer el producto final. El Estado también entiende eso. Por eso existen regímenes de promoción de exportaciones. Entonces, no nos olvidemos, tenemos insumos que ingresan al país, hay insumos que entran como eran ser cero, y después son transformados y exportados hacia el exterior. Y está la parte también de los usuarios y los que prestan servicios. En estos tenemos los agentes de aduanas, que vienen a ser los que te ayudan a hacer la tramitación de exportación con la misma administración aduanera. Están también los que vienen a ser los agentes de carga, que son los encargados, en este caso, que hace un agente de carga, es que lo contratas cuando necesitas la necesidad de llevar un producto al extranjero, él es el que te va a tener la primera función, es consolidar, y la otra es desconsolidar carga. La segunda función es emitirte un documento que es un documento de embarque, y la otra función es embarcar la mercancía al exterior. También están los que vienen a ser los embaladores, que vienen a ser las personas que, en este caso, te ayudan a acondicionar tu mercancía para enviarla al extranjero. Para hacer un proyecto de una cadena de suministro, entender qué es una cadena de suministro es saber todos los actores que intervenen en el proceso de exportación. Para tener este aspecto de éxito en la cadena de suministro de exportación, hay dos aspectos importantes. Uno es conocer toda tu cadena, que viene a ser el exportador, el operador logístico y el comprador. El exportador viene a ser el que envía la mercancía, pero esta persona, cuando llega a Promperú, siempre tiene la duda, y ahora ya tengo un buen producto, ya me enseñaste, me capacitaste, ya me enseñaste, me has llevado a una feria internacional, pero ahora, ¿cómo envío mi mercancía? ¿Quién me puede ayudar? Necesito un socio estratégico, que viene a ser un operador, el cual te va a acondicionar tu mercancía y enviarla al extranjero. Y el comprador viene a ser la persona que excepciona la mercancía de acuerdo a tus necesidades. Primero, hay que identificar todos los actores que intervienen en esta cadena de suministro. Es decir, tú como exportador, tu agente de aduanas, tu agente de carga, la línea naviera que va a llevar, línea naviera o línea aérea, después, la mercancía que uno va a hacer excepcional en el extranjero y tu comprador final. Después, el flujo que, con quién tienes que coordinar, es decir, tu flujo de cómo tienes que hacer, qué documentación tienes que enfrentar las aduanas, que también tienes que ver, digamos, el aspecto, la parte operativa, es decir, aprender cómo se hace la operación en el despacho de exportación. ¿Qué pilares son los que manejan ahora la cadena de suministro de exportación? Los manejan tres aspectos importantes, que son la seguridad, la integración y la información. Si vemos qué es la seguridad, todos los actores, en este caso, que intervienen, deben tener confianza. ¿Y qué se basa confianza? Cuando yo aprendí que es confianza, es evitar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre para ustedes? Es como se llama, digamos, que en un determinado tiempo, digamos, no pase nada. O, digamos, que en esa parte de incertidumbre, si alguien no te da información, simplemente comienzas a tener desconfianza. ¿A qué me refiero en esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un partido de fútbol y, digamos, han determinado que en media hora van a jugar el partido de fútbol, llega a ser la media hora y nadie llega, ¿qué comienza a pasar? Que comienzan a tener desconfianza, incertidumbre si el partido de fútbol se vaya a cabo. Diez minutos, llegan dos personas, sigue viendo, se jugará el partido de fútbol y después de treinta minutos comienzan a llegar todos. Pero en ese enlace de tiempo posterior, ustedes han tenido el miedo de que no iba a ver ese partido de fútbol, no. Eso se llama incertidumbre o desconfianza en él en que algo se va a realizar. En el negocio, ¿qué está pasando? Hace un tiempo estaba en un foro logístico y ellos mencionaban el problema del e-commerce. El e-commerce dice que, ¿cómo se llama? Que cuando tú compras, en este caso, por sistema online, el usuario, digamos, si ve que, digamos, no llega a tiempo la mercancía, comienza a tener el problema de la incertidumbre, es decir, la desconfianza de que te pagan a entregar el producto. Si pasan unos días y no se comunican contigo, ahí ya intentan, digamos, hacer, digamos, bloquear la compra y rechazar, digamos, cualquier producto que les devuelvan el dinero. Por eso, en este caso, el problema, en este, la parte importante es brindar la seguridad al usuario. Es decir, que tienes que cumplir también con los estándares de seguridad. En este caso, si ustedes hacen una compra por internet o también el aspecto que cuando envío una mercancía al extranjero, la persona que me va a enviar la mercancía esté certificada, esté reconocida, esté, digamos, que esté registrada ante la SUNAT, que tenga un registro único contribuyente y que tenga la opción de habido. Si tiene todas esas características, uno puede confiar de que su despacho va a llegar en el tiempo sugerido. Otro aspecto importante es la integración. En este caso, la integración viene a ser a nivel internacional en que un operador logístico te brinde un servicio integral. ¿A qué se refiere un servicio integral? Que todos los sistemas que vienen a ser agenciamiento banero, agenciamiento de carga, transporte interno, el envío de la mercancía, la seguridad o un servicio de certificación, todas esas cosas que te lo brinde uno solo. Entonces, ¿qué ahí viene a ser? Que tú solamente vas a tener un solo canal de comunicación. Eso se llama integración. Cuando ustedes escuchan la palabra operador logístico, significa que el que te está brindando el servicio tiene todo ese tipo de operaciones en uno solo. En cambio, cuando dice yo soy un operador logístico, pero le tienes que preguntar, tú eres el operador logístico que lo vas a manejar todo, o es un operador logístico que subcontrata el servicio de otros. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? Un operador logístico que hace un servicio integral solamente le va a emitir una sola factura. En cambio, un operador logístico que les envía su factura más los adicionales, unos anexos, o las facturas de otras personas, de un almacén, de un transporte interno, eso quiere decir que ese operador logístico está subcontratando los servicios de otros. Y cuando, también te das cuenta, cuando hay un error en la operación, él dice, yo no asumo ni un costo. Y dice, pero si tú, tú cuando veniste acá, me ofreciste que eras un operador logístico y que me ibas a apoyar en toda la operación. Y ahora que hay un problema en el envío, me dices que eso no tiene que ver con él, sino con otra persona. Entonces, ahí te das cuenta que él está subcontratando los servicios de otros. Por eso, hay que saber si existe un servicio integral de, en este caso. Algo que también se aprende con el tiempo es la información. Es decir, el brindarte información de los actores viene a ser en cuanto al mercado exterior. Es decir, que el operador logístico o, digamos, el que está ayudándote en el despacho que puede ser tu cliente, tiene que darte todas las pautas de cómo vas a exportar tu producto. Hace unos, habrán sido hace 15 días, reunidos entre amigos, digamos, planeábamos hacer un embarque, digamos, hace tiempo, y, digamos, como es una especie de operación dock to dock, es decir, envío hasta acá, entonces, viendo la operación, decíamos, ¿cómo vamos a determinar, digamos, los requisitos de ingreso? Ok, lo que hay que hacer es simplemente preguntarle al importador cómo desea que se haga esa llave en mano. ¿Ustedes han escuchado hacer operaciones llave en mano? Llave en mano viene a ser que yo lo envío el producto, digamos, es una fábrica, una fábrica en la cual tuve ese proyecto y ahora, ¿cómo hacemos para traer y llevarlo hasta el Perú? Ok, tienes que desarmarlo, ¿no? Eso se llama operación de ingeniería. Los peruanos no mucho lo manejamos, pero los que ya hemos visto proyectos, entonces, ¿qué hacemos? Ah, ya, cholo, adicionales un costo de que viene a ser operación de ingeniería, ¿qué es operación de ingeniería? Es desarmarlo, así cuando ustedes juegan a Lego, ¿qué hacen en Lego? Pan, lo desarman y lo ponen en su caja de Lego, ¿o no? Igualito, cuando yo juego con mi hijo, pongo la caja de Lego. Entonces, Juanca, ya, hagamos el aspecto de operación de ingeniería, ese costo ya lo estamos asumiendo, es decir, el costo de desconsolidar la mercancía y ponerlo en un, esta fábrica normalmente viene entre 10 o 15 contenedores, eso viene a ser la operación de ingeniería de desconsolidar. Después, eso hay que estivarlo, ponerlo dentro del contenedor. Después de haber puesto el contenedor, tenemos que hacer un plano de estiva. ¿Qué es un plano de estiva? Un plano de estiva viene a ser las piecitas que has puesto de Lego, tienes que acordarte dónde lo pusiste, en qué contenedor o no. Eso viene a ser el plano de estiva, es decir, nosotros tenemos que hacer un plano de estiva de cada pieza en qué contenedor lo hemos puesto. Entonces, ahí viene otro trabajo, ¿no? Entonces, hay que brindarle también el servicio del plano de estiva. Después del plano de estiva hay que hacer el transporte interno y llevarlo hasta el Perú. Y después, ¿qué tiene que hacer? De nuevo instalarlo. Es decir, lo que desarmaste lo tienes que volver a armar. ¿Y cómo lo tienen que armar? Simplemente con su plano de estiva. Es bonito, cuando ustedes tienen un, cuando ustedes han visto cuando compran un mueble de madera en Saga y en Ripley, ¿qué hacen? Compran el mueble de madera. Están, llegan, compran el mueble de madera y dicen, ¿y ahora para instalarlo cuánto me va a costar o no? Ese también es otro costo. Entonces, ahí viene otro aspecto que tienes que manejar. Entonces, eso tienen que también saberlo. Nosotros, nosotros también eso tienes que manejarlo. Y ahí te cobra un costo de la instalación. cada cuánto les cobra una instalación en tu promedio de 20 soles, más el costo de la movilización del transporte. Entonces, todas esas cosas tienes que manejarlo y preguntar también si hiciste empresas certificadas que te puedan brindar el servicio. Esas cosas, tú tienes que saber cómo se maneja en el mercado nacional o internacional. Digamos, nosotros, ahí tienes que preguntar cuáles son los requisitos que te va a pedir tu mercado nacional, internacional, tanto en el aspecto de calidad y el servicio. Porque el cliente te debe decir qué tipo de servicio es el que necesita. En el caso de productos, tienes que, como les decía, los requisitos de ingresos, los tiempos, los costos de servicio que te implican. En estos casos, los actores indirectos, ¿cuál sería? El estimador que me va a hacer el desarmar el equipo y armarlo acá en Perú. También el aspecto del servicio de ingeniería y el aspecto de un ingeniero que me permita hacer el plano de estiva. Esos se llaman servicios indirectos. Y también los servicios que prestan en el aspecto de combinación. ¿Qué venía el servicio de combinación? El estar llamando todo el mundo y saber en qué situación de stack está en este momento. Para lo cual, ¿qué tengo que hacer? En el Perú se han establecido una especie de seguridad de la cadena logística. ¿Y cómo lo vemos? El Estado tiene una función principal, que es encarceler la gente que se encargue de garantizar el sector logístico. ¿Para lo cual qué tienen que hacer? Las normas regulatorias las establece en este caso el Estado peruano. ¿Mediante qué? Mediante un sistema que se llama una certificación que se llama el operador económico autorizado. El Estado peruano está brindando esa certificación ¿mediante qué? Mediante la SUNAT. ¿Y quiénes pueden participar? Todas las empresas peruanas pueden participar en este servicio sí, de acuerdo a las estrategias que establece el Estado peruano. ¿Quién reguló o estableció esto? La OMA. La OMA viene a ser la Organización Mundial de Habanas, la que plantea una necesidad de tener una certificación. Esta certificación es la OEA. ¿A quién se lo están brindando en este momento? A los importadores, exportadores, a los almacenes saboneros y a los agentes de Habanas. ¿Con la finalidad de qué? De crear un estándar de calidad en el aspecto de seguridad de la cadena logística. Eso es lo que tenemos en este momento. ¿Y por qué hacerlo? La necesidad en este caso nace por mejorar la eficiencia económica. Es decir, lo entiende el Estado peruano que para ser eficiente económicamente tienes que reducir los costos ¿en dónde? En la demora de las inspecciones prioritarias. Es decir, cuando ustedes normalmente ante el Estado peruanos o ante cualquier entidad a nivel internacional, cuando uno llega a su Habana tanto de origen o de destino, se dan cuenta que se demora un montón. A veces dicen ¿cuánto me demora en Habanas? Tres días. Ok, tres días se está demorando. Si tú tendrías esa certificación de operador económico autorizado, ¿qué pasaría? Allá no serían tres días, sino que en el mismo día retires tu mercancía. Ok, ¿ahí qué está haciendo? Reduciendo costos y tiempos, porque en aspectos si te has reducido tiempos, ya no tendría que pagar un almacenaje, ya no tendría que pagar un traslado a tratar el sitio. Entonces, esas cosas se ven que está mejorando económicamente. Otra es la facilidad de entregar a tu cliente final en el tiempo justo. Es decir, que yo, si no tengo, si yo planifiqué mi aspecto de entrega de un servicio de EDP en tres días, lo pueda cumplir en base a esta certificación. Después, mejorar la previsibilidad, la precisión y el movimiento de las mercancías. Es decir, que si yo, el problema principal, ¿cuál es? Que como se está demorando a ganas, no sé cuándo contratar el servicio de transporte, no sé cuánto voy a retirar, no sé a qué hora lo voy a retirar. Entonces, si te dicen a tal hora vas a retirar tu mercancía, simplemente lo contratas, ya es con el personal adecuado y lo entregas en ese tiempo suficiente. También hay algo muy importante, los beneficios recíprocas que se cumplen en las personas programas de conocimiento. Es decir, a esto lo que va el operador económico autorizado para la empresa, según lo que indican es que si yo certifique y me verificaba mi mercancía acá en Perú y si tengo en otro país que tenga la misma responsabilidad, mejor dicho, en el aspecto OEA, yo también voy a tener esos mismos beneficios. Es decir, si acá salió canal verde, en el extranjero también va a ser canal verde. Es decir, ese es el aspecto de beneficio recíproco. Es decir, si el Perú ya lo certificó, en el otro país también voy a tener esa reciprocidad. Para las guanas, ¿qué es lo que quiere lograr? Es simplemente seleccionar adecuadamente a las personas que presume de que hay un delito en una forma de un criterio de riesgo. Cuando, en este caso, ¿qué es un criterio de riesgo? Vamos a poner un ejemplo. Si tú eres un primer importador o tú eres un primer exportador, ¿qué es lo que va a presumir aduanas? Simplemente que el canal que te va a seleccionar es un canal de reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo un historial tuyo de que tú seas una persona confiable. En cambio, si tengo una persona que siempre ha pasado control y nunca le he encontrado ningún delito, nunca he encontrado ningún fraude, entonces, esa persona ya no tiene que pasar control. ¿Por qué? Porque ya tiene una certificación y si lo he verificado anteriormente, dudo de que comete alguna infracción. Entonces, la SUNAR va a hacer ese criterio. Es decir, si es un primer importador o un primer exportador, dudo de que, digamos, algo va a pasar ahí. Entonces, por eso le va a hacer un reconocimiento físico. Si es una mercancía que se presume de que es una mercancía que es controlada, también tiene que pasar reconocimiento físico. Si el país de origen se presume de que tiene fraude habanero, también, en este caso, también lo tendrá que pasar reconocimiento físico. Todas esas son variables que le toma la SUNAR ¿para qué? Para seleccionar ese tipo de despacho que tiene que ser reconocido físicamente la mercancía. Después está la parte de mejorar el intercambio de información sobre los envíos de carga en alto riesgo. ¿A qué se refiere esto? Que la aduana lo que va a hacer es va a verificar mediante su sistema digamos, los índices digamos, de riesgo que están pasando en los despachos de aduanas. ¿Cómo lo sabe esto? Porque el Perú ha firmado tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio ¿qué te brindan? Digamos, que haya reciprocidad en la información. Es decir, yo sé, ¿sabes? Si yo pido una información a una aduana que tenga un TLC automáticamente que va a ser la SUNAT va a pedir sin duda del valor simplemente información a esa aduana y lo que va a lograr es tener base de datos que le van a permitir un desarrollo en la parte del comercio exterior. Evitar la duplicidad de control de seguridad y facilitar el flujo de despachos de las mercancías. ¿A qué se refiere duplicidad? A veces ¿qué pasa? Yo llego a mi mercancía pasó escáner abrieron el contenedor bacán de nuevo se van y ya estoy saliendo del almacén a un kilómetro de camino hacia Arequipa viene la SUNAT pero la SUNAT que está en cabeteras y de nuevo me hace abrir el contenedor. ¿Qué está pasando? Se entiende que hay una duplicidad de control ¿por qué otra vez me tienes que revisar si ya me revisaste antes? ¿Me entienden? Eso es lo que viene a ser duplicidad de actividades. O por ejemplo a veces se han quejado en Paita yo me acuerdo no en Paita sino exactamente cuando hay lo que se llama la acción de local del exportador. ¿Ustedes han escuchado la palabra de hacer aforo en local del exportador? Digamos ante la ley de aguanas dice simplemente que el cliente tiene modalidades de despacho y modalidades de control. Yo puedo pedir si mi mercancía es perecible si mi mercancía es de alto volumen que el control ¿dónde lo hagan? Que el control se haga en mi local. Si es una mercancía perecible en mangos digamos ¿qué hago? Que la aguanas venga hasta mi local es decir que puede ser la planta puesta en su llana. Yo puedo solicitar la aguanas hazme un control de local. Es decir que va a ir a aduanas y va a irse NASA los dos a la vez van a abrir el contenedor ya listo está bien verifica la mercancía ok cierra el contenedor ok llego al puerto y el puerto me dice de nuevo tienes que abrirlo disculpa ¿por qué lo tengo que abrir? porque presumo de que hay un delito pero si ya me lo revisaste en su llana ¿por qué de nuevo tienes que pasarlo contra el empate? ¿qué pasa ahí? el problema no es que tanto de las revisiones sino que esa mercancía como es un producto perecible ¿qué pasa? se pierde la cadena de frío ¿qué pasa en la cadena de frío? ustedes cuando están en su refrigerador la costumbre de abrir y cerrar el refrigerador ¿qué ocasiona? que el frío que estaba conteniendo el producto o estaba preservando salga y eso ¿qué ocasiona? que el producto no se mantenga a la temperatura que ustedes cerraron ese contenedor es decir tu contenedor lo cerraste a 8 grados a 8 grados tiene que llegar al extranjero pero si tú lo comienes a abrir por varios sitios ¿qué ocasiona? simplemente el frío que está controlándose ahí se pierda entonces por eso es tan importante que cuando tú cierras ya el contenedor de origen ya no se vuelve a abrir en solamente en destino no se puede abrir en varios sitios lo que ocasiona es que se pierda las características organológicas que tiene el producto es por eso es tan importante este sistema OEA para el aspecto para evitar la duplicidad digamos de controles de seguridad es por eso este sistema OEA es un sistema OEA que el OEA viene a ser gratuito no es no es como se llama no tiene ni un costo pero el cliente es el que asume el usuario exportador asume el costo pero en el sentido de que tiene que implementar todo lo que solicita la OEA pero la OEA no te cobra nada porque es un sistema gratuito es voluntario si es voluntario las personas no están obligadas a hacerlo sino el que desea hacerlo lo puede cumplir por eso la SUNAD está muy enfocada yo he ido ahora a último está enfocada a poder promocionar más este desarrollo de las exportaciones algo que están basando ahora mucho las empresas son la trazabilidad de despacho ¿cómo se puede lograr esto? la trazabilidad es lograr un estándar en la optimización de la calidad de los productos ¿mediante qué? mediante un aspecto de control y registro de información y para esto es necesario cumplir con algo este control y registro viene a ser desde el origen hasta el destino final ¿a qué me refiero origen? el origen es saber los insumos que intervinieron en el proceso después está la parte es decir desde que salió de la chacra hasta también el aspecto de procesamiento de embalado y después cuando llega a destino para lo cual la trazabilidad a nivel internacional la parte de logística viene a ser conocer tu LICTIM LICTIM identificar tus puntos críticos reconocer los riesgos que afronta tu cadena de suministro y también establecer tu FORESCAT vamos a establecer estos cuatro puntos que son importantes que parece chino pero solamente les ponen nombres en inglés ¿para qué? para que sea más comercial siempre cuando ahora que estoy llevando un curso de inglés avanzado obligatorio porque para sacar mi maestría entonces estoy de nuevo volviendo a aprender los términos técnicos en LICTIM FORESCAT todas esas cosas ok en este caso ¿qué es el LICTIM? el LICTIM es saber desde que la mercancía sale desde tu planta hasta que llega al cliente final ese es hay un tiempo un laxo es determinar tu tiempo de entrega de tus productos en este caso he puesto un ejemplo de proceso de trazabilidad de LICTIM en este caso es ver qué tiempo te demoras por ejemplo acá es la recepción de la mercancía que viene en javas viene a ser javas de espábago si ustedes se dan cuenta cada java para armarlo demora entre 6 días 6 minutos después ¿qué tienes que hacer? lavar ese lavar ese producto para que esté esterilizado después ¿qué hago? una selección de la mercancía en un packing ¿cuánto me demoro ahí? una hora después es ponerlos en las javitas listos para amar los palets ¿cuánto me demoro ahí? entre 15 a 20 minutos para amar los palets después de eso ya lo tengo listo para despacho que me demoro esto para embarcarlo entre un promedio de 1.5 1.5 1.5 horas para hacer embarcarlo entonces ¿qué estoy haciendo ahí? estoy determinando cuánto me demoro en mi lead time o mi tiempo de entrega para despachar mi mercancía eso es importante saberlo después ¿qué es? determinar mis puntos críticos que tengo en mi cadena de suministro por ejemplo ¿cuáles son digamos las etapas que tiene este proceso? uno es la planta otro es el almacén otro es el camino transporte hasta el terminal de contenedores el traslado PIA MAP al contenedor en el otro lado traslado interno el almacén y la venta de producto ¿qué puntos críticos se ocasionan acá? el punto crítico principal tenemos acá etiquetado el llenado del contenedor el control verificación que las puertas estén bien cerradas la carga de la mercancía el traslado de la mercancía al otro lugar el desconsolidarlo y el control de las puertas si están bien hechos ¿por qué son puntos críticos? porque en cada etapa que ustedes ven puede pasar un suceso un riesgo en este caso ¿cuáles son los riesgos que tenemos en el país? los riesgos que normalmente pasan en nuestro país en base a todos esos eventos que estén viendo esos puntos críticos pasan lo siguiente en el Perú pasa lo que se llama improvisación ¿ustedes conocen qué es la palabra improvisación? por ejemplo tienen una fiesta el día de hoy digamos ah bueno ¿a qué horas tengo que salir? bueno saldré en media hora pero como tienes trabajo ya no se hace en media hora sino en 15 minutos se salgo y ahí comienzo a hacerlo continuamente hasta cuando ya se me pasó media hora y me comienza a llamar recién mi enamorada alguien me está marcando uy me olvidé ¿qué hago? improviso y tengo que sacar un Uber o un taxi inmediatamente para hacerlo eso se llama improvisación digamos tú ya tenías planificado a tal hora salir pero por tu cosas que no tenías que no te hayas dado cuenta que tenías que hacer estás improvisando otra cosa son las diferentes fuentes de información ¿a qué se refiere esto? cuando yo tengo un trabajo un despacho a veces ¿qué pasa? hay una acción que se llama teléfono malogrado y qué pasa simplemente tengo un problema en mi despacho mi problema en mi despacho ¿cuál es? uy me faltó un documento entonces ¿qué hago? le digo al cliente tengo que volver a regresar a mi base me regreso a mi base y ya mi cliente me dice oye ya el camión te está esperando uy ¿sabes qué? el otro se equivocó le faltó tal cosa y no asumo mi responsabilidad y comienzo a hacer a largar el tiempo ¿qué pasa? llaman al camionero y digo no pero si yo tengo los documentos acá entonces ahí hay una doble información que no corresponde al suceso que está pasando por eso a veces se recomienda que en tus primeros despachos monitorees directamente en la base viendo qué está pasando para saber qué son los sucesos que pueden ocasionar no se ilusione con el cliente en los tiempos de entrega como eso se llama y digamos los operadores logísticos no te cumplen con el tiempo de que tú quedas establecido y algo que está siempre está pasando en nuestros despachos en el Perú es desconocimiento de las normas legales del producto es decir mandan al extranjero un producto al exterior y cuando tienen cuando son digamos las aduanas o cómo se llama o digamos una entidad sanitaria del otro país les requiere eso le dice ¿sabes qué? ¿necesito hasta el documento? comienzan a preguntar uy voy a preguntar a Perú voy a preguntar a Senasa voy a preguntar dije si ese documento era necesario y cuando ven que ese documento demora mucho tiempo comienzan a decir nunca me lo dijiste es decir nadie les informó de que ese documento era necesario entonces y a veces nos ha pasado de que ese documento es querido por una entidad sanitaria peruana es decir una entidad que tiene su tiempo pero ellos dicen pero yo cuento con un certificado digamos particular está bien ese certificado particular decide para digamos dar una certificación pero ese certificado no es el que requieres el que está pidiendo la entidad es una entidad sanitaria peruana que te lo emita el Perú entonces ahí es donde vienen las discrepancias y no hay solución al caso lo que siempre hay que hacer es antes de enviar el producto pregúntele a su importador qué documento es el que necesitas y para que lo chequee la entidad sanitaria si te lo puede emitir de acuerdo a sus normas internacionales el problema no es que pase acá el problema es que llegue al destino y tengas que asumir costos que no estaban inmersos en la operación por ejemplo de las normas legales normalmente son el etiquetado de un producto el aspecto también del embalaje de cómo tienes que mandar el producto esas cositas simples que dicen por una etiqueta que he puesto mal no puedo ingresar al otro país si por esa etiqueta que le pusiste si la estás mandando a Estados Unidos no vas a mandarlo en portugués así pasa aunque usted no crea que parece algo tonto pero llega al extranjero y pasan esos errores perdida del mercado simplemente a veces yo he escuchado a mucha gente que digamos se equivoca equivoca con intención es decir no lo está haciendo por omisión sino por una intención de fraude por ejemplo si yo digo que estoy vendiendo maca maca orgánica es decir estoy mandando maca orgánica pero la maca que estoy mandando no es una maca orgánica sino una maca general lo mando al extranjero llega al otro y se dan cuenta hacen un control de ese caso y se dan cuenta que esa maca es una maca convencional ¿qué hace el extranjero? ya dice ah ya el peruano actúa de esa manera entonces tiene un concepto mal de todos los peruanos y no simplemente porque uno falló por eso la pérdida del mercado no es porque ustedes se equivocaron sino porque otra persona que hizo una acción fraudulenta afecta a otros eso es más que todo es cultura exportadora si ustedes van a hacer algo piensen en las otras personas que también van a ingresar al mercado su finalidad es apoyar al peruano no es en que les compliquen la vida porque cuando ustedes comienzan a fallar simplemente lo que pasa es que el mercado comienza a ser más cauteloso más cauteloso en que sentido te va a pedir mayor cantidad de certificados para hacer que tu producto sea el que está pidiendo a veces que pasa y que me ha pasado a veces notando aspectos estadísticos a veces han dicho por ejemplo mercados que no producen ese producto y de pronto salen como estadísticas que ellos están vendiendo que son exportadores un ejemplo que les pongo así así gráficamente es por ejemplo a veces figura que me comentaron unos amigos y decían oye mira está saliendo que estadísticamente que tal país como por ejemplo Australia o tal país el otro está exportando productos hacia el mercado chino digo pero si en ese sitio no hay uva no hay tal producto y cuando comienzas a bastear las exportaciones te notas que Perú es el exportador y el otro país que es solamente lo embala le pone Madrid en tal país y pum lo exporta y dices oye pero acá ¿por qué hay triangulación? ah simplemente porque este país si tiene una certificación como diciendo si es Madrid extraoleano lo creo en cambio si es Madrid en Perú desconfío y simplemente es porque le pusieron un sellito le pusieron una cajita bonita y lo mandaron al extranjero y lo que pasa es porque el otro si si dicen ah este 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 angelito si se porta bien a este si le creo en cambio si el peruano ha comenzado a fallar simplemente pierde ese mercado es la confianza que ustedes generan ante la gente ok eso viene a ser reputación de marca los transportistas maltratan un producto si desgraciadamente en nuestro país uno pide un determinado tipo de camión con un determinado tipo de especificaciones y que pasa en el camino el producto tú le dices trátalo bien encajónalo bien ahí dentro de tu contenedor digamos de tu de tu camión ya listo si no hay problema jefe se lo dejo bien bonito que pasa el angelito como dice ah ya si tengo en mi buta dos clientes por recoger a que hago pongo la mercancía de este angelito ahí puesto y después pongo la otra simplemente que va a ocasionar si tú no sabes el peso adecuado de cada uno el otro producto lo puede fondear a tu caja y eso ocasiona maltrato de las mercancías eso pasa comúnmente acá en el Perú y donde pasa simplemente es el transporte interno desde la aduana hasta al local del cliente y siempre ha pasado ¿por qué? porque lo que hacen es ahorrarse el costo de él tener un costo más barato en el caso de flete pero no es por el cliente el cliente apaga un flete correcto sino lo que pasa es que el transportista quiere ganar doble y pasa en el negocio por eso a veces los riesgos que tienes afrontado en el transporte de un punto crítico viene a ser el mandatado de la mercancía ¿un cliente insatisfecho? sí porque el cliente ya nota de que no eres responsable en tu actividad o una menor ventabilidad búsqueda de cumplimientos individuales ¿qué es el forestcat? el forecast en inglés ¿qué viene a ser? es una previsión de las ventas es decir lo que hace es planificar digamos mediante un dato histórico saber tu pronóstico lo que va a pasar de acá en este año o el próximo año todos los que trabajamos hemos trabajado en un negocio comercial ¿qué hacemos? sacamos nuestros datos históricos es decir vemos en dónde tenemos puntos altos y dónde tenemos puntos bajos para ver planificar nuestras ventas y no comprar más del exceso entonces esta planificación o pronóstico de la demanda ocasiona que planifiques cuánto es lo que tienes que comprar y también contratar adecuadamente el servicio que vas a trabajar tu aspecto de producción producir en el tiempo adecuado entonces el forecast que tienes en el negocio trabaja sobre datos históricos es decir lo que te pasó el año anterior comienza a ver tus reportes del año anterior después ¿qué tienes que hacer? tu conocimiento del mercado los únicos que conocen el mercado son ustedes es ver ah ya según la tendencia este año basta de mover el color amarillo el color verde el color naranja eso lo saben ustedes uno cuando va a hacer y pregunta ¿cuál es la sensibilidad? ¿cuándo compra el cliente? también tienes que decir ¿cuándo es la época adecuada de hacerlo? son experiencias que tienes tu experiencia en ventas ¿cuánto tienes que ofrecer? si es un servicio mayorista minorista ¿qué tipo de camiones son los que adecuadas trabajas? y otros eso ¿qué haces? determinas un horizonte en el tiempo es decir en un determinado de 12 meses un horizonte de 12 meses porque el forecast solamente sirve para un año pero digamos tener información real del caso y analizar esa información es decir no que tenga los datos sino saber filtrar adecuadamente lo que quieres obtener en base a todos esos conceptos que ya has visto de seguridad del aspecto también de forecast del aspecto del link time y de otras cosas viene a ser la parte de tecnología mucho del apoyo que sirve en la parte logística muchos amigos me dicen si no estás en aspecto tecnológico estás es un dinosaurio de verdad yo a mí me está costando bastante no nos pasa a ser un dinosaurio tengo 44 años se lo digo realmente y ya me siento verlo a mi hijo jugando con los tablets con los celulares o sea que mi hijo me hace a veces me da un apanado todos los días porque me enseña nuevas cosas mi hijo tiene 8 años por si acaso el enano dice pero me apana en el aspecto tecnológico que ustedes también como padres también lo sienten pero esto que viene a ser estoy aprendiendo nuevas cosas con mi esposa también porque también está estudiando mi esposa estamos viviendo de nuevo a la universidad entonces estamos aprendiendo digamos cosas de marketing que no lo sabía de verdad cosas que que con el YouTube San YouTube yo le llamo ahora porque estoy aprendiendo de nuevo a aprender cosas que lo había llevado a la universidad pero por aspecto de estudios tengo que volverlos a repasar pero los conceptos que yo aprendí ya pasaron de modo ahorita tú estás desfasado en el aspecto de tecnología dos o tres años fuiste en este caso como dicen los chicos ahora fuiste es obvio son palabras que uno aprende en el negocio el aspecto de tecnología para un logístico han cambiado lo cual es lo que nos permite a nosotros es mejorar el aspecto de interacción de lo físico con lo que es virtual ¿a qué me refiero físico a lo virtual? ustedes lo pasan ahora en este tiempo todas las compras ¿cómo se hacen ahora? se hacen vía online ustedes entran a una tablet entran como se llama entran a a su celular y pueden hacer una compra tipo Cyber Day van y compran inmediatamente si usted quiere comprar un pasaje aéreo ya no necesito irme hasta la agencia de viajes tranquilamente lo puedo hacer desde mi casa entonces la tecnología va a decir que ya lo físico ya no tengo que irme a verlo sino directamente desde mi tablet puedo ver lo que necesito o mi celular en este caso ¿cuál es el beneficio en este caso de la operación? permite tener un control detallado de los inventores ¿por qué? porque la información que yo ya entrego online simplemente se descarga en el sistema yo no tengo que estarlo físicamente está basteándolo automáticamente se va a descargar en un cuadro Excel o tranquilamente en un sistema de base de datos visibilidad en el tiempo real de acción logística ¿qué se llama visibilidad? es un concepto que ahora tiene bastante importancia que se llama saber lo que estás haciendo en un tiempo real ¿a qué se refiere? les voy a poner un ejemplo nosotros los que tenemos ya tenemos 44 años en este negocio aprendimos algo nosotros normalmente nos íbamos a una reunión nadie nos marcaba tranquilamente no sabían dónde estábamos nos mandaban nuestras chelas jugábamos partidos de fútbol todo lo que queramos pero ahora sí estamos bastreados mediante qué mediante un sistema que se llama el celular en el celular tiene una opción que se llama GPS o no tranquilamente con esa opción del GPS su esposa sabe en tiempo online dónde están ubicados eso se llama visibilidad digamos ¿por qué? porque yo sé mi esposa sabe en tiempo real chequea mi celular y esto dice está jugando su partido de fútbol con sus amigos ¿por qué? porque está en la cancha de San Borja tranquilamente sabe eso es un tiempo online digamos es la visibilidad que tienes en el negocio los logísticos también aplican ese tipo de sistema que se llama visibilidad pero aplicas tú pones un un GPS en el en el camión o pones un GPS en el contenedor y sabes cómo vas monitoreando si el transportista en dos o tres minutos no se reporta tranquilamente o apaga el celular apaga el GPS se entiende que hay una acción de riesgo automáticamente establecen los canales y se comunican con el 105 y toman una acción inmediata eso viene a ser visibilidad en el negocio ok pero lo malo es que también los 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 ya saben también el sistema entonces también ya tienen su aspecto de ingenieros que también saben su aspecto de visibilidad saben qué tiempo cómo apagar dónde están ubicados los GPS entonces hay que tomar todas las medidas de seguridad para que puedas cobrar tú seguro eso es lo que pasa en este negocio generas informes de pérdidas y ganancias y automáticamente en un sistema online tú sabes ya salen tus datos de estadísticas estadísticas de tus ventas cómo van en el tiempo sale automáticamente sale un reporte cómo van las ventas en el sistema cómo se dan cuenta cuando ustedes vean ahora último qué pasa ustedes han dado cuenta que los vendedores van a digamos a una tienda dicen casera cuántas unidades va a querer esta semana tantos acaso ven un chico tomando nota con un cuaderno no va un señor con un tipo de plotter que toma cuando ustedes van a pedir la cuenta automáticamente dice 10 unidades las 10 unidades ya pasa el sistema hasta su base de datos la base de datos ya despache y viene la mercadería eso qué está diciendo en sistema online automáticamente sabes cuánto necesitas y cuánto es lo que requieras automáticamente también se descarga de tus inventarios entonces eso te permite saber si estás teniendo ganas en este año o si vas a tener buenas remuneraciones de utilidades en el siguiente facilidad de gestión de stock si automáticamente el sistema te lo va a reportar el picking el packing qué es picking algunos qué es picking es la recolección de productos cuando ustedes ustedes alguna vez han comido piqueo piqueo marino piqueo criollo qué viene a ser un piqueo simplemente es juntar varios productos en una determinada en una determinada bandeja en este caso por ejemplo me dicen me da una orden de pedido y la orden de pedido me sale 100 unidades de pernos 100 unidades de areandelas 100 unidades de pasadores simplemente lo que estoy haciendo me voy tengo la orden de pedido y al toque comienzo a picar de cada sitio cada producto y eso lo pongo en una bandeja y se lo entrega a la orden de despacho ¿qué va a ser la orden de despacho? simplemente va a juntarlos en un packing que es ponerlo en una caja armar eso y prepararlo para despachar ahí vean que han hecho picking y packing automáticamente brindar las herramientas para facilitar el trabajo sí porque da eficiencia en el aspecto de desarrollo de tecnología ¿cuáles son los beneficios al servicio al cliente? es contar con una información de esto en tiempo real registrar el tiempo de las solicitudes es decir el cliente sabe onlinemente cómo va su seguimiento algunos le llaman esto tracking ¿qué es tracking? es ver en el momento real cómo va tu despacho si ya salió del almacén si ya está en aspecto de tránsito si ya está llegando a tu casa ya está tocando la puerta todo eso sale en este registro de tiempo después encontrar las necesidades en un momento adecuado y en un lugar adecuado mayor existencia de clientes en los tiempos de entrega porque el cliente cuando ve que hay un monitoreo automáticamente va a tener la confianza de seguir trabajando con tu persona entre las herramientas que nosotros trabajamos en estos tiempos son los siguientes tenemos los herramientas de tecnologías aplicadas a la logística uno se llama WMS que es Webhouse Manager System en cristiano que viene a ser es un sistema de control de almacén Webhouse es almacén Manager es un administrador de sistemas es decir un sistema que esté dentro de tu almacén el EVP es un sistema de planificación es un sistema de planificación que sabes para tomar decisiones el código de barbas es una etiqueta que le ponen en tu cajita para entrar al sistema con tu plotter saben cuánto se está retirando y cuánto está ingresando el EVFID es un sistema de biofrecuencia que es la versión modificada del código de barbas y se acuerdan lo que está hablando del picking el picking y el packing el picking viene a ser un registro pero que ya no lo haces manualmente como se llama a mano sino ahora ya lo haces vía voz alguien te llama pues telefónicamente y tu registra vas recibiendo las órdenes y eso lo van descargando del sistema ahora vamos a explicar un poco cada uno de ellos entonces el webhouse manager system que en la cadena se ministra viene a ser es una herramienta que permite la gestión eficiente de los materiales en inventario es decir el inventario donde está ubicado está ubicado en almacén que es inventario para algunos viene a ser el inventario es un stock que es un stock viene a ser el insumo materia prima productos en procesos y productos determinados nunca se olviden de eso inventario viene a ser materia prima insumos como se llama productos en proceso y lo que se llama productos terminados todo eso viene a ser tus inventarios ok eso es tu inventario que te permite eso tener un control y salidas de tus mercancías esto es un tienes que tener un programa de computación en el cual te pueda permitir tus primeras entradas saber tus primeras salidas o tus últimas entradas tus primeras salidas lo que se llama manejo de cables lo que nosotros aprendimos en la universidad hace tiempo que era una hojita que tenías en excel ahora ya lo haces mediante ese sistema webhouse que te permite en este caso tener un mejor grado de servicio al cliente en que sentido el cliente como hay muchas empresas que brindan un servicio logístico de almacenamiento el cliente automáticamente sabe lo que tiene en almacén y el cliente automáticamente te hace un mapeo de toda esta información manejiste el espacio de bodega ¿por qué? porque el cliente va a decir en qué bodega necesita que esté tu mercadería hay muchos que terciarizan entonces terciarizan bodega y simplemente lo que haces es tú ves online cuánto tienes en cada espacio o bodega de tu almacén visualizar los parámetros de inventario aumentar la votación de stock es decir si ya tienes un manejo o mapeo de tu almacén simplemente dices ah mira todavía me queda mercadería en este sitio vamos siguiendo para que se vote mayor mayor tiempo detectar los errores que están pasando en las diferentes operaciones de almacén mejorar el desempeño de entregas y atención de los pedidos toda esta información te lo brinda en este caso esta herramienta ¿para qué sirve? sirve para determinar los tipos de criterios en el aspecto de volumen el peso de tu mercancía acuérdense algo muy importante no solamente el espacio se determina por el peso sino por el volumen digamos que tiene algo por ejemplo siempre pongo el ejemplo de una almohada una almohada es peso volumen es volumen pero te ocupa bastante espacio cuando uno va a comprar almohadas a Saga Ripley no se dan cuenta de que van con sus van con sus almohadas y eso les ocupa espacio en su maletera o no en cambio las otras cosas que son más pesadas que son más pequeñas no ocupa volumen o aquellos que se van a Santanita aquellos que van a ser marcados a Santanita saben que si se compran un zapallo eso les ocupa volumen ¿no? en cambio si llevan su kilito de naranjas en este caso vas haciendo digamos más peso y vas ocupando tienes que poner adecuadamente tú cómo lo distribuyes en tu maletera ¿en qué bodega tienes que ponerlo? si es una bodega refrigerada o una bodega simple que es de carga seca clasificarlos en sistemas ABC ustedes si conocen un poco el sistema ABC viene a ser mediante un sistema llamado Pareto Pareto decía que el 20% de las riquezas digamos que el 80 el 20% de las riquezas en este caso ¿no? que tenemos en este caso que viene a ser lo maneja digamos 20% de las personas manejan el 80% de la riqueza del negocio en este caso ¿a qué se refiere esto? la clasificación ABC es que tengo que saber qué mercancías son los que tengo mayor votación y que también tengo que saber a quiénes tengo que priorizar si por ejemplo soy una empresa de telefonía a los teléfonos celulares que son más caros a esos tengo que son mis categoría aquellos que son digamos que son de mediano costo son mi categoría B y los teléfonos se acuerdan los celulares que tenemos anteriormente que eran los no sé si ustedes se dan cuenta esos celulares que son todavía analógicos que no son digitales que solamente todavía siguen con numeritos en este caso que lo usamos ¿para qué? si algunos no sé si han viajado a la sierra tienen buena señal los chiquitos esos que ustedes ven chiquitos que cuestan lo más barato creo que siguen para digamos para tener buena señal en la sierra pero los que son teléfonos celulares como los andro en este caso si ustedes lo viven a la sierra digamos tiene un problema que no no se ve si buena señal en algunos sitios a mi pasa cuando me voy a jauja siempre el celular el iphone no funciona en cambio si llevo mi chiquito un movistar chiquito que lo tengo ahí ese si tiene buena señal digamos no sé pero siempre me ha pasado eso me acuerdo todavía no sé si ustedes se acuerdan de los nokia los nokia había unos que eran tipo ladrillo esos en cualquier sitio en cualquier lugar del mundo tenía buena señal y tenía bastante duración entonces ahí tienen sistema ABC ok segmento de clientes aquí hay clientes tienes que enfocarte proveedores los precios con los que trabajas y la antigüedad lo más importante en este sistema ABC y también el aspecto del WMS es la antigüedad de tus productos tienes que saber cuándo vienes estos productos el problema de muchas empresas es que no ponen su BINCAP y ven cuándo se tiene que vencer uy esta mercancía que es CAP tengo que sacarlo al toque porque ya está por vencerse el tiempo de digamos de duración ¿cuáles son las dificultades de estos sistemas WMS? son simplemente por el costo es decir el costo es muy alto la implementación es bastante compleja digamos tienes que entrenar a toda tu gente para que lo pueda utilizar también tenemos lo que viene a ser el sistema BP el sistema BP esto fue diseñado para digamos para modelar y automatizar los procesos básicos de integración de información es decir lo que te permite simplemente este sistema es tomar decisiones es decir todos ingresamos información al final hay un gerente o un dueño de una empresa que necesita información real digamos online entonces todo lo que hace su empresa está volcado en este sistema automáticamente este sistema te dice ah mira estamos yendo en buen camino o estamos yendo en una mala situación y tomar las medidas colectivas adecuadas por eso mucha gente dice ¿para qué hago información de un BP o de un SAC? es simplemente que esa información de un análisis o un reporte adecuado a tu cliente y ese cliente a tu a tu empresa a tu gerente y el gerente toma una decisión adecuada los objetivos es optimizar los procesos empresariales acceso a la información que todos estén conectados que todos sepan lo que está haciendo cada uno eso permite a todos estar digamos integrados en un aspecto de información posibilidad de compartir información con componentes de organización es decir tanto organización interna como externa si tú deseas eliminación de datos innecesarios y hacer ingenierías empresariales uno de estos es el código de babas que ustedes lo conocen que ustedes lo ven diariamente que se le pone una cajita y en la cajita se pone un código la finalidad de este código es que sepas en tiempo real cuánto está saliendo y cuánto está ingresando a tu almacén es simplemente eso ustedes ponen eso y estás dando un dato real no porque eso se vaya descargando del sistema de almacenamiento que tienes ahora hay algo muy importante que también se maneja en el negocio que es el RFID el RFID es un sistema de radio frecuencia de identificación es un dispositivo pequeño que se está instalando ¿para qué? para ser adherido incorporado en los productos que tiene el mercado ¿y para qué se ha hecho esto? simplemente es un aspecto de brindar información real a tu a tu empresa este tipo de cintillo ustedes lo pueden ver ahorita en los productos ustedes conocen los champús hay unos champús de unas marcas que son de Procter & Garment que viene a ser el champú el HS no sé si ustedes lo conocen el HS el Chera Holder ese tiene un cintillo ¿y para qué le han puesto un cintillo? simplemente para saber es una especie de saber dónde se compra mayor cantidad de esos productos en el mercado es decir ¿qué te da esa información? cuando usted ese producto viaja al extranjero viaja a ese extranjero y pasa por ejemplo llega a un almacén de una de metro ahí ya se allá cuánta cantidad ingresó al almacén de metro después eso se pone en un anaquel en el anaquel un cliente coge ese producto y lo lleva hasta una a una zona que viene a ser donde están las señoritas que les cobran ahí automáticamente pum sale un reporte allá tanta cantidad se ha vendido ese producto después ¿qué hace? la señora que lleva ese producto lo lleva a su casa allá ya sé en qué barrio se está comprando viene esa señora sé digamos cuánto usa cuánto es su votación es decir cuánto tiempo de nuevo va a pedir el mismo producto ¿qué le permite eso? ¿tengo que hacer de nuevo estudios marcados? tendría que si yo soy empresa protangrame ¿tendría que pagarle otra empresa para hacer un estudio de mercado? no ¿por qué? porque la información la tengo mediante estos sistemas de RFID automáticamente sé cuánto compra esa colonia sé cuánto cuando es el tiempo que vuelve a renovar el champú sé digamos qué tipo de sectores son los que están comprando por distrito entonces ya automáticamente el sistema me sale digamos la planificación de ventas y cuánto tengo que mandar a tales sitios a tales mercados es por eso que ha sido diseñado este RFID es como decir ya sé exactamente cuánto es lo que compra cada gente cuál es el segmento de gente que compra si a ustedes les ponen no se dan cuenta que cuando ustedes hacen los vales le dicen ¿y en este valecito? ah y este está dando un premio ahí ustedes ponen el sexo edad digamos qué tipo de música te gusta toda esa información que está dando le está dando información para que el sistema de por datos estadísticos sepa tu continuidad de compra y también sepa cuáles son tus estilos de compra eso es lo que está haciendo el sistema eso es lo que te permite entonces ustedes no han visto que también aparece este cuadradito que viene a ser así tipo un digamos yo siempre que lo veo en el aeropuerto es como un sensor así que ese el código QR ¿no? que algunos ya lo usan que van ya no necesitan ni imprimir yo todavía he sido con la costumbre de imprimir la hoja del ¿cómo se llama? del booking y me voy al aeropuerto y ahí paso para hacer mi check-in ¿no? hay mucha gente que ya he visto muchos chiquillos que tienen 16, 15 años 20 años van con su celular ¡pum! lo pasan y lo escanean automáticamente ¿no? eso te permite automáticamente saber si la persona llegó al aeropuerto si está ubicado si ya hace una descarga de la información y cuando alguien no llega simplemente ¿qué hace? los llaman por teléfono le dicen ¿sabe qué? busquen a tal persona si está por la migración del aeropuerto o también suben al aeropuerto falta tal persona automáticamente me dice registro entonces este FID tiene bastante importancia tanto el FID como el QR muchos países ya usan el QR para hacer compras online es decir yo pongo el código y ya sé exactamente las características del producto para hacer una compra entonces mucha importancia a esto porque la tendencia es a usar este tipo para los aspectos logísticos este es un poco para que ustedes sepan la secuencia de cómo se utiliza el RFID el RFID se usa es una impresión de una cintilla como ustedes están viendo se impone se anexa a este sistema que es como como sea un POS se le pone a la cintilla a la caja y ahí se retransmite la información al respecto ahora tenemos algo muy importante que es el sistema Voice el sistema Voice es un sistema que se está utilizando ahora a nivel yo lo he visto en México y en Argentina unos amigos que me mostraron mira esto tiene que aplicar en el Perú pero el Perú todavía no lo aplican no he visto hasta ahora en empresas al más D por el aspecto que es un poco medio oneroso su precio el emplear el voz viene a ser un sistema de aplicación que el operador comunica información referente en una pantalla de envío de mensajes tú chequeas y reemplazas la data de cuánta es la cantidad que contiene esa caja cuántas unidades lo manifiesta y el operario es el que controla la información ¿cuál es una ventaja que te permite esto? reducir errores se acuerda a esto a lo que venía a ser la hojita ya no acá tiene servores bastantes de acuerdo a lo que mencionan es un 98% de que no tiene servores entonces es algo bastante loable que tiene mejora la productividad aumenta digamos eso utilizado para productos procesados te permite trabajar óptimamente también te mejora el tiempo digamos en tiempo real lo que de información que tienes los ojos digamos lo que vienes acá a tener que te dan la información vía vía cómo se llama online y tú tienes cómo se llama con tus manos vas trabajando en cambio si tuvieras la hojita y la mano ocupada solamente trabajas con una sola mano ¿cómo es el sistema para que ustedes lo vean gráficamente en este caso? lo tiene la siguiente primero haces el pedido de códigos y tus manos son las que trabajan y los oídos así como si fueras un home center te van dando las indicaciones y tú vas haciendo tu picking adecuadamente sin tener clasificas producto tienes un control visual de tu mercancía y vas informando a la que se está montando en el otro lado ¿no? hay otra cosa muy importante esto es lo que va a la tendencia que es la logística inversa la logística inversa es reutilizar los productos es decir también expuesto la parte cuando te devuelve un producto un cliente el aspecto también el asegurar que la recuperación ecológica de los productos en aspecto sostenible ¿cuáles son las causas que existen logística inversa? la mercancía puede ser defectuosa el cliente llega la mercancía se ve que está en mal estado entonces ¿qué es el cliente? te pide que de nuevo los retornes a tu base retorno es eso de inventario cuando tienes mayor cantidad de mercancía ¿qué haces? se lo devuelves a tu proveedor devolución de los clientes productos obsoletos es decir que tu producto ya pasó de moda inventarios estacionales es decir ¿cuáles son inventarios estacionales? ¿dónde se ve este problema? son aspectos de los lo que viene a ser prendas de vestir ¿cuáles son las temporadas de prendas de vestir? por ejemplo si es verano por ejemplo una prenda de vestir que normalmente usan los bikinis ¿en qué temporada lo voy a utilizar? enero febrero y en vez de marzo en ese tiempo ese es un producto estacional o cuando ustedes compran helado helado lo van a comprar enero, febrero y marzo entonces esos productos tienen su ciclo entonces después de esa época el producto digamos pierde su digamos su interés y vestidos peligrosos que son productos contaminantes que tienen un sitio adecuado de cómo se tiene que reciclar cuando tenemos logística tradicional tenemos los siguientes factores tienes una gestión de aprovisionamiento que necesitas que necesitas proveedor que te alcance insumos y materias primas después tienes un gestor que te distribuye tu producto a tu planta después tienes alguien que te gestiona el transporte y te lleva y te diga la mercancía hasta tu almacén final en cambio la logística en vez de ser bebés tú el cliente te pide digamos que recojas el producto clasificas ese producto si está en buen estado gestionas un transporte para ubicarlo en una actividad de recuperación y buscas alternativas en que lo puedes volver a utilizar y después tenemos lo que es logística verde en la logística verde es la problemática que tenemos en estos tiempos de el impacto que tiene con el medio ambiente muchos problemas que tenemos en este caso el principal problema que tenemos en el aspecto ambiental es el transporte el almacenamiento y la gestión de inventarios el manejo de materiales y todo lo que sea relacionado a este tipo de información ¿qué es lo que intenta hacer la logística verde en estos tiempos? es mayor eficiencia en los recursos reducción del impacto ambiental eficiencia en los tiempos operativos ¿para qué? para que no generen el gasto de energía eso es lo que intentamos hacer en este tipo de actividades ¿qué es lo que hacemos ahora? entre actividades de la logística verde tenemos optimizar la información de la compañía es decir mediante el aspecto del software digamos una posición de las características de la demanda modernización de la flota de vehículos es decir tus vehículos ahora normalmente yo veo ahora vehículos híbridos o vehículos más chiquitos ¿para qué? para el aspecto de gastar óptimamente la cantidad de combustible adecuado después trabajos en conjunto con subcontratistas es decir el aspecto de una eficiencia energética el aspecto también de celdas solares que lo está aplicando DHL capacitación de empleados y el aspecto de la cuantificación de las emisiones de CO2 lo que tiene al final esto de la logística verde es devolución en la logística inversa con la logística verde ¿en qué se junta? en reciclar los productos en manufacturarlos tus envases y retulizar y destruir tus mercancías eso es lo que tiene en conjunto este tipo de logísticas en estos tiempos lo que quería mostrarles es algo que hemos trabajado ahorita en trabajo en PROMPERÚ que viene a ser un directorio logístico el directorio logístico ha nacido con la necesidad digamos de juntar a los operadores logísticos con los exportadores y cuál es la finalidad de que el exportador tenga la siempre a nivel digamos de mi trabajo en PROMPERÚ se presenta una dificultad que siempre los exportadores tienen diciendo señor no tengo un problema ¿cuál es? le digo el problema es que no tengo con qué operador trabajar entonces le digo ah ya entonces ahora se ha creado como un directorio logístico que tiene la finalidad de poder el usuario entrar a este directorio hacer las consultas del caso es decir se pueden hacer las consultas por ejemplo de un agente de aduanas un agente carga un operador logístico una empresa de depósito temporal un depósito aduanero todos esos están inmersos en este directorio la finalidad es que tú puedas encontrar la información de los operadores que te brindan estos servicios y contactarte directamente ¿qué información encuentras acá? el nombre comercial de la empresa la dirección el representante legal ¿qué certificaciones cuenta? lo más importante a veces es ¿qué certificaciones cuenta? para ver qué tal avanzados tiene la empresa este directorio es aspecto de que la gente pueda ingresar y poder tener contacto con ellos la finalidad también es que tengas la mayor cantidad de información y que tú puedas sondear y que no solamente uno solamente te brinde servicios sino que todos te brinden digamos una oportunidad de negocio eso es lo que ahora estamos haciendo en PROMPERÚ es brindarte información real digamos de los que brindan los servicios de operaciones logísticas también tiene lo que son las botas marítimas y las botas aéreas las botas marítimas en este caso encuentras los fletes internacionales y las botas aéreas también tienen la finalidad y también te damos en qué tiempo de tránsito lo brindas entonces toda esta gama de información logística ya lo tienes a la mano no es que te falte ya lo tienes inmerso en las operaciones lo que intentamos en PROMPERÚ en estos tiempos es que tengas la información muy adecuada a tus necesidades y lo que he hecho en caso de mi área de PROMPERÚ la parte de facilitación es que tú puedas ingresar a la cantidad de información real y que sea segura por ejemplo tienes documentos para exportar un directorio logístico tienes la logística en caso de información logística para exportar tienes perfiles logísticos que también hemos diseñado en este tiempo que ustedes ingresan a este cuadrante que es el área de facilitación y que digamos uno directamente online sin intermediarios puede tomarlo de la mano y poder hacer digamos sus análisis de acuerdo a sus necesidades eso es lo que estamos intentando hacer en el área de facilitación de exportaciones ser lo más transparentes posibles para cómo se llama para que ustedes lo puedan aplicar ok si tuvieran alguna consulta o alguna referencia no duden en manifestarlo yo estaré para apoyarlos si tienen alguna consulta respecto gracias si alguien tuviera una consulta por favor levante la mano a fin de entregarle el micrófono Juan Carlos tenemos una pregunta vía online si dice el señor Gary pregunta si usted tuviera que elegir un nuevo puerto de destino dentro de su proceso de envío de frutas frescas que aspectos tendría que preguntarle al puerto que sean relevantes para su decisión el producto es frutas frescas ok en el caso de frutas frescas lo que tengo que buscar lo primero que hace todo operador logístico es te va a decir el aspecto de conectividad que es el aspecto conectividad es un factor principal el sentido es que cuantas líneas navieras van a ese destino es decir líneas navieras que vienen a ser líneas navieras digamos si ese puerto tiene 11 líneas navieras peruanas líneas navieras que van a ese destino es un factor principal es decir tengo conectividad a ese destino segundo es el tiempo de tránsito cuánto de tiempo de tránsito es para llegar a ese lugar te estoy poniendo el ejemplo de Botterdam ¿por qué se toma el puerto de Botterdam como ejemplo para fruta fresca? porque el puerto de Botterdam en este caso uno te permite digamos que en el Perú las líneas navieras para Europa las 11 líneas que trabajan acá 10 de ellas van a ese sitio entonces tienes conectividad a ese punto van tienes líneas que van segundo el aspecto de tiempo de tránsito normalmente los servicios regular son de 25 días te mencioné que una línea se demora ¿cuánto? se demora en un promedio de 15 días entonces también tiene conectividad ese destino después tienes que ver después que has visto conectividad he visto tiempo de tránsito tengo que ver digamos el tiempo de tránsito digamos el tiempo que voy a tener para distribuir a ese mercado internacional ¿a qué me refiero con esto? que el puerto adicionalmente el servicio de operación de descarga y de operación también tiene que encontrar un servicio de almacenaje un servicio digamos de almacenaje dentro del puerto ¿a qué me refiero a eso? que yo descargo mi mercancía y yo tengo la opción para también para digamos almacenar mi mercancía en un determinado tiempo y pueda distribuirlo hacia el mercado internacional después ¿qué es otra cosa? la parte de aduanas es decir que el sistema de aduanas esté dentro del puerto no es que esté en otro sitio es decir tanto la parte de aduanas y la parte sanitaria estén ubicados ahí y que sea un puerto de si yo voy a exportar frutas frescas tiene que ser un puerto de de ingreso no un puerto de salida a veces ¿qué pasa? siempre se equivocan a mucha gente que saca y dice ah mira tenemos que entrar por este puerto y cuando va diciendo uy pero ese puerto no ingresa a nadie ah es que ese puerto no es un puerto de entrada sino es un puerto de solamente de exportaciones ha pasado a veces que el manejo de operaciones no son por ahí sino es por otro tipo de sección entonces también tienes que pensar en eso también tienes que pensar si ese puerto no es bastante saturado el sentido es que por ejemplo si hablamos un puerto como Santos Santos en su aspecto operacional se demora entre un promedio de 7 8 días entonces tú vas a descargar y te vas a demorar porque está muy congestionado entonces no te conviene entrar por ese puerto tienes que buscar un puerto alterno para que puedas realizar tu operación esas cosas son tomadas conectividad tiempo de tránsito digamos aduanas y aspectos de servicios conexos que viene a ser almacenaje el aspecto de distribución después está la parte de si ese puerto no es congestionado si es un puerto de entrada o un puerto de salida todas esas cosas se evalúan para digamos utilizar para exportación ejemplos ejemplos tenemos el puerto de Rotterdam el otro ejemplo que te puedo decir es en caso de Estados Unidos un puerto para puertos productos frescos es Fidadelfia es un puerto tienes el puerto de Nueva York y el puerto de Fidadelfia el puerto de Fidadelfia es un puerto donde entran todos los productos chilenos y productos peruanos también tienes por el lado de Estados Unidos por el lado oeste tienes el puerto digamos de Los Ángeles que también te permite hacer operaciones en el caso si tú quieres entrar a China tienes el puerto de Shanghái que también tienes para hacer operaciones en México tienes el puerto de Manzanillo también tienes el puerto de digamos San Lorenzo digamos Ladero que también tienes en México en el puerto en caso de Panamá tienes el puerto de Balboa y tienes el puerto de Colón que el puerto de Balboa está por el lado Pacífico y el puerto de Colón está por el lado Atlántico entonces en caso de Colombia tienes por el lado Seno Pacífico tienes Buenaventura y tienes el otro lado por el lado Atlántico tienes Cartagena Ecuador tienes Coyaquil por el lado de abajo de Chile tienes Valparaíso Valparaíso que es el puerto tienes Valparaíso y San Antonio entonces todo ese mapa ya te lo dije de donde puedes ingresar listo así se maneja la parte de comercio exterior hola buenos días buenos días disculpe señor quería saber sobre la última parte más bien lo que son los agentes de aduanas la relación que usted ha dado ahí son agentes aduanas que hacen todo o solamente son que brindan servicios nada más los agentes de aduanas sobre la información de los agentes de aduanas los agentes de aduanas hay muchos agentes de aduanas que tienen el servicio integral y hay otros agentes de aduanas que solamente brindan un servicio específico lo que tienes que preguntar es tú brindas como agente de aduanas un servicio unitario o tienes un servicio con Gatenau y si un servicio integral muchos agentes de aduanas yo sé que brindan un servicio de operador logístico te brindan porque subcontratan los servicios de almacén te brindan el servicio de transporte interno digamos tienen y eso que hacen simplemente vas a ver una comisión como agente y después te van a anexar todas las facturas es decir subcontratan los servicios de otras empresas ¿por qué? porque el usuario es el que pide la información al respecto esa información están obligados a darla claro cuando tú brindas un servicio tú tienes que tener firmado un contrato en el contrato tú tienes que preguntar ¿el servicio va a ser subcontratado o va a ser digamos va a ser denominado como un servicio integral? tú te das cuenta en cuándo cuando te van a emitir la factura cuando te emiten la factura por una sola es decir sale todo y sale facturado con el nombre de él ese es su servicio integral en cambio cuando tú ves su factura de adhesivo de honorarios su adhesivo como agente de aduanas y ves el servicio de almacenaje el servicio de transporte interno todos esos significa que él está subcontratando los servicios de otros lo que te permite en cual es en aspecto real si te está subcontratando un agente de aduanas tú ves todas las facturas que están conexas tú sabes exactamente cuándo te cobró cada uno ¿me entiendes? es más fácil sacar tus costos de cada uno que te cobró y sabes exactamente quién en qué falló alguien ¿por qué? si tú tenías dos o tres días para hacer un vetiro y te están cobrando estiva o almacenaje sabes que alguien falló ahí o no y tienes que preguntar ¿por qué? ¿no? eso es lo que te permite cuando subcontratas en cambio con el servicio integral solamente va a ser una sola factura ahí no sabes quién falló porque solamente va a decir costo digamos total de servicios tanto ahí no puedes identificar quién es él porque él solamente te va a facturar por uno solo entonces a veces algunos prefieren que los digamos tener las facturas conexas para saber exactamente los costos reales ¿no? y otros prefieren uno solo porque ya saben que si por ejemplo hay un costo adicional esa tarifa FLAC digamos tú que haces una tarifa por un servicio digamos de 100 y salieron 120 esos 20 adicional los tiene que asumir quién el agente de buenas tú no ¿por qué? porque estás en un servicio integral tú que haces un contrato y un contrato diciendo tú me irías una tarifa FLAC y decir una tarifa integral por todo y lo adicional eso lo tiene que asumir quién el otro simplemente es así buenos días quería preguntar si el W el W como era Warehouse Manager ¿no? sí WMS este existe alguna versión que sea para orientada para pequeña empresa o está orientado más al el WMS que tiene este sistema está orientado más a más grandes empresas ¿no? y no hay ninguna opción ahorita se está haciendo versiones digamos yo sé que en Estados Unidos ya están haciendo versiones paquete es decir tú tienes un servicio WMS que está lo diseñan para una empresa empresa grande y tú cuando tú tienes un servicio completo tú le vas a adicionar de acuerdo a tus requerimientos en cambio cuando tú pides un sistema WMS para una pequeña empresa le brindas un servicio paquete un estándar como se llama un tipo eterno a lo que solamente te puedo brindar y si tú vas pidiendo más cosas ¿qué hago? te voy adicionando un costo como una actualización digamos yo lo que sé por amigos que trabajan esto lo he visto que amigos que trabajan en Estados Unidos en China y también ya lo están aplicando en Panamá pero digamos las versiones que pueden llegar acá al Perú porque tampoco no lo he visto mucho en Perú pero sí hay paquetes que están haciendo en Perú adecuados a las necesidades del Perú pero no se llaman WMS si no tienen un nombre diferente que lo están manejando mediante sistemas EVP SAC en este caso pero que lo están adecuando a las necesidades que el peruano te ofrece digamos el mercado peruano es muy diferente a otros ¿por qué? porque tienes diferentes tipos de cadenas suministros digamos y también su complejidad es en el sentido del orden ¿me entiendes? acuérdate de algo muy importante la parte logística en Perú ya digamos en Lima ha cambiado ya no todo está en el Callao ahora todo el mundo está yendo sea mudando sea a Lurín ¿y eso a qué se debe? se debe a digamos uno es espacio segundo transibilidad y después el costo de la zona donde tú vas a almacenar en el caso del Callao es muy caro el servicio del almacenamiento entonces ¿qué haces? te vas a un sitio como Lurín que ahí puedes hacer tu aspecto de distribución que el costo del terreno es más barato ¿no? y la gente se está mudando si quieres mudarte ahora ya compra tu casita por allá porque todo el mundo se está mudando para Lurín lo que son logísticos aunque ustedes no crean todos se están mudando para Lurín ¿sentido por qué? porque toda la parte digamos de almacenes ya ustedes si ustedes van a Lurín van a encontrarse con BSF ¿no? Vansa también ya se ha instalado KIA también ya tiene su centro logístico integral allá Vansa también ya compró una zona ya también ha inaugurado hace una semana y también ya se instaló Transmeridian todos ellos se han ido ¿a dónde? hacia Lurín todos están llenos de Lurín y están haciendo tienen su sistema webhouse o digamos su sistema adecuado a sus necesidades eso es lo que está haciendo el mercado ahora usted decía que comprendía el tema de los insumos y el producto claro insumos acuérdate algo cuando tú tienes un producto de inventarios que tienes que manejar en inventarios tú manejas insumos materia prima producto en proceso y producto terminado todas esas cosas tienes que controlarlos mediante un sistema el sistema más básico que tenemos es el Excel ¿o no? trabaja sobre matices trabaja sobre ¿cómo se llama? tablas dinámicas pum instálase ahora ¿qué es lo que están haciendo? en base a eso están trabajando sistemas ¿cómo se llama esto? webhouse manager system lo están trabajando de esa manera pero adecuado a lo que le pide el cliente el cliente puede ser digamos un BSF un ¿cómo se llama? un Vansa que han hecho su sistema de acuerdo a sus necesidades ¿qué te permite eso? saber cuánto de inventario tienes en este momento saber cuánto optimizar y saber tu aspecto de estiva cómo lo haces eso es lo que están haciendo ¿para qué? para que tu cliente sepa online saber cuánto tienes en este momento el Perú sí lo está haciendo pero en una manera digamos de acuerdo cómo te pidan paquetes si existen paquetes pequeños pero que yo haya visto así uno super como hacen en otros sitios no pero si estamos el Perú lo bueno que tiene el Perú es que tiene ingenio y se adecua o se copia o de otro tipo de sistema eso lo sabemos ok bien bien Juan Carlos gracias por la información proporcional el día de hoy te despedimos nuevamente con un fuerte aplauso aplausos gracias 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 gracias